Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Los porcicultores de la MPPC durante la World Pork Expo enfatizaron la preocupación de los productores estadounidenses por la Proposición 12 de California, esto al considerar su votación como poco informada. En este mismo tema, porcicultores de 11 estados en la Unión Americana que conforman más de la mitad de la producción nacional, exigirán al Congreso que echen para atrás la Proposición 12. Advierten que los costos de modificaciones serían inevitablemente trasladados al consumidor. Los agricultores y cooperativas agrarias de la Unión Europea advirtieron que de aprobarse la propuesta legislativa para eliminar las jaulas en la porcicultura, se generarían hasta 23% menos productividad en el sector regional. La relación entre la porcicultura danesa y la mexicana cumplió seis años de trabajo y en la sede de la Embajada de México se refrendó el compromiso entre ambos sectores. El GCMA detalló que la canasta básica del sector pecuario mostró un alza en su valor de 5% versus 2022, se cifra un costo promedio cercano a los 120 pesos por kilogramo para adquirir algún tipo de proteína animal. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.